El sector inmobiliario ha estado en el origen de la crisis económica que vive España, pero en Europa el sector de la construcción también se ha resentido. Desde 2008 ha perdido el 14% de sus empleados y un 9% de inversión. La Comisión Europea ha diseñado una estrategia para estimularlo y ahora negociará con los 27 cuánto dinero de los 120.000 millones de euros del Pacto por el Crecimiento y el Empleo puede destinarse a esta estrategia. Dar una cifra es muy complicado, pero como el sector representa el 10% del PIB, creo que al menos podría utilizarse el 10% de este dinero. Antonio Tajani, comisario europeo de Industria, cree que es un sector que da empleo a mucha gente y hay que ayudarlo. 40 millones de empleos, directos o indirectos, dependen de este sector. El plan de la Comisión pretende impulsar la renovación de edificios y así además cumplir con los objetivos de eficiencia energética. Esta es la respuesta de la Federación Europea de la Construcción. En muchos países, compañías viables están yendo a la bancarrota simplemente porque no son capaces de conseguir créditos de sus bancos. Nuestra corresponsal en Bruselas subraya que para las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, la financiación pública es una vitamina que aceptan gustosos, pero para que el sistema productivo pueda avanzar, se requieren créditos para compañías y particulares, aunque la situación actual de los mercados financieros no es muy esperanzadora.